Pide el presidente de la Asociación de Propietarios e Inversionistas de Quintana Roo, Antonio Cervera León, que para este año no solo se fomenten acciones de atracción turística en el municipio y en el estado, sino también se realicen esfuerzos que permitan hacer crecer la inversión en proyectos principalmente en la zona de la Riviera Maya. Inversionistas hacemos un llamado, es que los ejercicios de promoción no solamente se estén enfocando a atraer turismo, sino que también se enfoquen a promover facilidades para la inversión. O sea, que haya promoción enfocada a los inversionistas, donde se promuevan las bondades y se promuevan las ventajas de invertir en nuestro país. Y que obviamente estas facilidades se den tanto a nacionales como extranjeros, en el sentido de que la tramitología se reduzca al mínimo, que haya menos burocracia y que haya un real respaldo para la cuestión de la inversión extranjera. Cervera León informó que para este año se espera que las inversiones dejen una derrama económica de al menos 2 millones de dólares en la entidad, indicó el presidente de la Asociación de Propietarios e Inversionistas de Quintana Roo, y dio a conocer que de estas cifras un 65% sean aterrizados entre Solidaridad y Tulum, principalmente en proyectos hoteleros, turísticos y de comunicaciones. Dijo también que estiman que los países que más recursos invertirán en el estado serán en primer lugar España, seguido de Estados Unidos de Norteamérica, y en un tercer lugar estaría la inversión nacional. Además, Antonio Cervera descartó que los impuestos frenen la inversión, pues estas cargas impositivas son al interior del país. Sin embargo, lo que sí provocaría inestabilidad económica sería el freno a proyectos importantes como lo es el aeropuerto de la Ribera Maya.